Y ya regresamos aquí a Todo Incluido, gracias Matiz, la verdad por su tiempo, por su arte, por lo que están haciendo, seguramente el disco que viene va a ser, bueno, ¿va a ser disco o van a estar sacando sencillo por sencillo? La verdad es que estamos pensando en sacar un montón de música, por eso no tengan duda, no estamos pensando como tal en el disco ahorita, seguramente en algún punto después del quinto o sexto sencillo hagamos una compilación y saquemos un par de temas extras, pero ahorita estamos pensando más que nada en música nueva cada dos meses. ¡Qué maravilla! ¿Redes sociales? Redes sociales, Matiz-MX en Instagram y en Twitter y Matiz-MXOficial en Facebook. ¿Les parece si nos cantan un poquitito de la nueva canción con Rake? Va. Venga, vamos a oírlos, venga. Tengo ganas que todos se enteren, si existe suerte, la mía es quererte. Si te falta vida, yo te la daría, si un día tú me faltas, yo no sé qué haría, porque eres el principio y el final. Eres tú, solo tú, ¿qué importa el mundo entero si lo único que quiero eres tú? No te caches, no. Gracias, gracias, gracias.